Siente en el ambiente algarabía, se siente un poco de nervios por ya empezar a verlo por ahí, demostrando sus cábalas, presinándose, rezándose, encomendándose. Fernando Arroyo, de los goles marcados total. Bueno señores, ahora sí, se vienen los equipos a la cancha, ya están, ahora sí, siempre amigos y el cuadro de blancos. La foto respectiva, la imagen respectiva, acá en el estadio de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, de la ciudad de Guayaquil. Desafío, el compromiso, es el último aliento señores. Aquí están los jugadores de Siempre Amigos. Estas imágenes quedarán para la memoria. Así que, todo listo. Tiene sentimientos en la cabeza, con muchas emociones, deseando cada uno de ellos romper el marcador. Así que bueno, ahí está el detalle. Está Caicedo por parte de blancos y el mariscal Decker en el cuadro de Siempre Amigos. El mayor de los éxitos. General Rumillawi, acá en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, quien les habla, Caicedo Mosquera. Tomen así y disfruten, porque esto... Arranca. Siga Ruiz, convierta a Ruiz por el cinto. Este es Sintriago, León. Ahí está Ruiz, bomba, Ruiz. Ruiz, cuidado Ruiz, Siga Ruiz. La pelota que no termina de ejercerse. Y genera un peligro. Dos hombres sin barrera. Va directo, Tauke, directo al arco. Cuidado, no pasa absolutamente nada. Es el primer tiro de libre, floquito. Un galoito, sacan a cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Atención, directo al arco, el centro. Cuidado, Mite. Ahí está la seguridad. Ahí está la seguridad, sí, señor. Por parte del cuadro de... Siempre Amigos, larga la pelota. Perfecto, por parte Cuero. Para Palma, se entendieron bien. Va a llegar el centro. Va a llegar el centro, 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 centro. Rasante, rasante. Bomba, bomba, bomba. Buena la jugada, buena la acción. Quien termina de mandarla a las nubes es Luis Mina. Buena la llegada. Se entendieron muy bien. Cuero y Pau, también cerca. Cuidado. El centro que va, cuidado, siempre Amigos. Está en la primera, está en la primera, está en la primera, está en la primera en el palo. Se salva la gente del cuadro de Blanco. No se puede creer. Chihuahua lo que se acaba de perder. Es Chihuahua lo que se acaba de perder. Increíble, señoras y señores. Adrián. Bajo los tres palos no entraba la pelota. Todos quisieron tocarla. Nadie pudo terminar de entrar la pelota. Un dato estadético quería decir a Blancos FC... A sus jugadores diciendo que se metan al área, que busquen la pelota. Que están pasando los minutos y que se están perdiendo opciones claras. Larga la pelota, cuidado. La termina de sacar Ruiz, pégale Ruiz, Ruiz, Ruiz. No pasa absolutamente nada. Hay córner. Tocó en alguien. Hay córner, 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 córner. Córner, córner, córner. Intriago. Va Intriago. Levanta el cinto Intriago a la olla, el cabezazo. Vamos a ver, Panchana. Este no es Panchana, este es Sangulo. El hombre que se elevaba está llegando más que el cuadro de siempre, amigos. Por el momento, Adrián. Oportunidad de oro por la gente de Blancos. Cabezazo, saca el portero. Cuidado ahí. Pégale la gente de Blancos. Uno, dos, se demora. Era de que el que se varía directo. ¡Lorco! ¡Ya, ya, 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 ya! Era seguro el hombre que se animaba a rematar. Luis Salinas, en el cuadro de siempre, amigos. Saludos para Iván Zavala. Y a toda su familia, la gente de Cacao. Uno de los campeones largos. ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! García se animaba de larga distancia. Montezuma, bien. Con una bicicleta, Montezuma. Cordito, ¿con quién? Aparece Córdoba, el recién ingresado. Aparece la Sota. Cambio de frente en esta oportunidad. Va Montaño. Va Mercado. Larga, larga. ¡El remonte! ¡Qué remate! ¡Qué remate sensacional! Por el cintro, Joao. No se quiere complicar sin destinatario, sin precisión, la gente del cuadro de siempre, amigos. ¡Ya está la primera, está la primera! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer lo que se acaba de perder Blanco! Tiro Tinorio. ¡Atención! Se forman las parejitas. Va directo al arco, ¿por qué no? Ahí está. Directo, 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 directo. ¡Oh! ¿Qué pasó con la defensa? ¿Qué pasó con la defensa? ...con el lado izquierdo. A pescar la pelota que quizás pueda sobrar. El centro que va, cuidado, el portero sale en falso. ¿Qué pasa? Había una falta, dice que no. El juego de Montezuma no se quiere completar, la gente de Blanco. Lápidamente, taco nomás por el centro, va Córdoba. Cortito, palma. Antes, en el anticipo, León gana muy bien. Elian, Panchana. ¡Panchana, ok! ¡Gol! ¡Gol! ¡De siempre, amigos! ¡Panchana, taukey, 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 taukey! ¡Al fondo de los piolines, señoras y señores! ¡Abre el marcador! Lograron conectar, lograron marcar el primer tanto que rompe el marcador. Y aquí hay respuestas, señores, directo. ¡Cuidado, Andes! Diego Mite, Andrés Silva, ¿me escucha usted? ¡Tockey, tocé! Este es Córdoba. Levanta la cabeza, Córdoba, larga para Montezuma. ¡Cuidado, Montezuma, Montezuma! Debe ver, penal, efectivamente. ¡Hay penal! ¡Hay penal! ¡Hay penal acá, eh! Y hay una tarjeta amarilla de Angulo, ¿eh? Hay una tarjeta... Me queda la duda si es adentro o es afuera. Es afuera, ¿ah? Y la pierna no le toca del todo, ¿ah? La jugada es peligrosa, es una jugada temerosa. ¡Ojo, ah! Pero... Señoras y señores, al penal puede ser el empate blanco. ¡Va! Este es Montezuma. ¡Gol! ¡Gol! ¡Tockey, tockey, 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 Montezuma, gol! Siempre, amigos, empate el partido acá en la Católica. Esto se pone uno a uno, más vibrante que nunca. Todavía cantamos, todavía seguimos con más fútbol, con más goles. Al momento, sí, señor. Esto está uno por uno. Por lo que veo acá. Un solo cambio, perdón. Un solo cambio. La pelota que la maneja Mera. La protege Mera. Siga. La pierde el Luis Mina que gana. Perfecto, tockey, 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 Montezuma. Todos se quedan dormidos. Y la sorpresa aquí se la da Montezuma. Al gol para el fondo de los piolines. Blancos pone la segunda, señoras y señores. Y se está llevando por el momento, se está llevando por el momento esta gran final, Adrián. De lo que va el partido, es el segundo tanto por parte de Montezuma. En la tabla general es el quinto gol. El gol es de siempre, amigos. Muy molestos. Muy, pero muy molestos. Ya vemos que está llegando también la gente de CT. Y cuidado que aquí está el empate. Cuidado que aquí está el empate. Cuidado que aquí está el empate. Y cuidado que aquí está el empate. Gol, 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 gol. llega para mandarla al fondo de los piolines y Triago se duerme en la defensa de Blanco es increíble, esto no se puede creer esto es como en el box, el primero marca 23 minutos, perfecto 23 minutos me indica por acá el productor Córdoba, aparece ahí Montezuma, este si sabe atención, mira el razón, te cuido ahí está el portero Diego Mitter va el cobro la gente siempre amigos, el centro que está se mete, se mete ay Dios santo ay Dios santo, córne ay córne mi querido Adrián, está bien señores se terminó penales salió por malestar el Capi bueno señores el mayor de los éxitos para ambas escuadras Frinti a Tenorio va Ruiz, va Siempre Amigos atención señores acá se define todo este es Ruiz primer penal Ruiz Ruiz gol 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 de Siempre Amigos cerca estuvo el portero Tenorio el segundo penal lo es atención es Kis Cortis terrible no lo puedo creer no lo puedo creer cortes y un penal para el olvido Adrián quizás pecó de de confiado atención buscamos al campeón Angulo Angulo que genialidad de Angulo gol de Siempre Amigos 3 de 3 Adrián seguro y abajo seguro y abajo seco sin tanto roberto Zuma tauke tauke señoras y señores que no íbamos a esperármelo gol de Blanco si señor señoras y señores Panchano Otinorio Panchano Otinorio Panchano gol dios santo señoras y señores gol de Siempre Amigos Aguarden esos corazones tranquilidad Mithi y Nazarino va Nazarino gol gol de Blancos señoras y señores Barragán todo tuyo por la gloria por la gloria gol 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 de Siempre Amigos que ya es campeón 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 tenemos campeón sí señor acá en la católica Siempre Amigos Barragán pone el esférico al fondo de las violines señoras y señores en torneo abierto tiene un campeón y lo es el cuadro de Siempre Amigos de una manera eficaz de una manera trabajada se dio golpeado por su primera final no lo supo manejar y jugó muy bien con esa presión y con esa necesidad del cuadro de CT que sucumbas a faltas reiterativas y que por ende tiendas a perder a un jugador como pasó se le va entre a la placa nuestro compañero Fred Molina el máximo goleador del torneo con diez tantos a su haber un cerrojo bajo los tres palos el jugador el mejor arquero del torneo ahí lo vemos está ok está ok está ok está ok señoras y señores los campeones ahí están pasando los campeones del cuadro de Siempre Amigos ahí está la medalla mostrándole a la cámara a los muchachos de Siempre Amigos levantar la copa y ahí está Siempre Amigos campeón salud campeones salud campeones campeón 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 siempre amigos del torneo abierto ahí está Felicitamos que increíble momento para ambos equipos una fiesta total nosotros llegamos ya a la parte final de esta transmisión deportiva Siempre Amigos Siempre Amigos Siempre Amigos llegamos ya a la parte final bueno momento emotivo a la parte final a la parte A